Es que me muero chiquita, si no te beso de una vez esa boquita, boquita muy rica Tu preciosa sonrisa, que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes in love, me tienes bien loco, princesita in love Me tienes bien loco, me tienes in love, me tienes bien loco, princesita in love Quisiera yo, que me viera como yo la ve a usted, sin marisa, con cariño y con amor Yo quiero ser el dueño de tu corazón, uuuh Es que me muero chiquita, si no te beso de una vez esa boquita, boquita muy rica Tu preciosa sonrisa, que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes in love, me tienes bien loco, princesita in love Me tienes bien loco, me tienes in love, me tienes bien loco, princesita in love Princesita, tu me tienes vuelto loco, dando vuelta en mi cabeza Tu figura y tu belleza, tu mirada me hipnotiza, tu sonrisa me alegra Cada vez que yo te veo, mi corazoncito hace pum pum Ay mi vida, ven, de aquí te espero, pa' regalarte mil estrellas y llevarte al cielo Al cielo Es que me muero chiquita, si no te beso de una vez esa boquita, boquita muy rica Tu preciosa sonrisa, que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes in love, me tienes bien loco, princesita in love Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita in love Besos de caramelo Tu Goku manantial Da Vinci no alcanzó a pintar Tu figura tan natural Oh my love Oh my love Oh my love Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita in love Me tienes bien loco, princesita in love ¡Gracias!